Buenos días, hoy es una nueva instalación, como lo veis, extraordinaria, impactante en este parque. Está bueno que ha tenido en España alguna instalación Reina Lucía, pero realmente la instalación de Málaga es mejor, un grupo de parlasia, por tanto, también, y la instalación siempre tiene que ir a su tallar, en el plazo de la presencia, en el plazo de su obra preparada, como se ve, felizamente para esta sala especial, en el desplegue, direcciones que tiene el centro de la instalación de Málaga, y visitar a Fernando, que es un ministerio, madre de la producción, porque, obviamente, como no se ve en la sala, a pensar un poco de la instalación de los espacios, todos los artistas que están trabajando en la construcción de la instalación de Solcet, que permite, además, disfrutar de las participaciones de un espacio no tan central, hacia la televisión, en esta sala paraplastial, se denuncien, en esta sala paraplastial, y se denuncien, en esta sala paraplastial, gracias a César de Calas, y, nada, yo sé que los malagueños, quienes vengan a Málaga, pues, en estos sitios de esta cerca, amplia, tan preciosa, tan vanguardia, de primer orden, de primera categoría, y desde un día, en su rayo, que el centro del arquitecto de Málaga, en la Francia, que van a que se van a hacer packed factualmente, emencialmente, y se va a estar, pues, al clima, primero de septiembre, y, en ese momento, vamos a ver, a las instalaciones, de toda la construcción de la construcción de la construcción de la tierra, pues, en los días, que en Puyolú, es esa que, este, en los días, Buenos días, Bueno, en primer lugar, me van a permitir agradecer a dos personas que están de vosotros, a Oliva Araúna y a, yo creo, Colesano, que son sus galeristas en Turín y en Madrid, que los dos por separado nos ayudaron muchísimo, pusieron mucho interés en España, en particular, para poder hacer un proyecto con Per Barclay y, por tanto, yo creo que también de ellos es el mérito de que Per este definitivamente no. Me gustaría, antes de poder hablar de la instalación, que si él quiere y puede hacerlo él, pero, situar un poquito en el contexto del arte actual que es Per Barclay. ¿Qué singularidad puede ser Per Barclay en referencia o en relación a otros artistas conceptuales del entorno, cuando menos el otro? Bueno, su propio origen, su origen nórdico, le ha situado en una serie de herencias, la herencia de la tensión, muy propia de los espiritualistas noruegos, por ejemplo, pero también de los alemanes, y, por otra parte, el que optase por vivir y trabajar, estudiar, vivir y trabajar, en Italia, le puse en contacto con una relación hacia el arte y hacia la arquitectura mucho más humanista. Tenía, por una parte, el concepto del sentimiento, por ejemplo, la preocupación que para él supone todo lo que tiene que ver con el entorno de la naturaleza, pero el vivir en un país como Italia, donde, por ejemplo, la arquitectura tiene, y el patrimonio tiene un poder tan sumamente aplastante, en un momento histórico en el cual un grupo de artistas que trabajaban, algunos de ellos, y siguen trabajando con su caloresta, estaban trabajando en aquel momento en el arte povera y, por tanto, aportaron una nueva visión muy diferente a la que el traillado. Esa conjunción de esas dos miradas, la utilización que le aporta el pobre a los materiales, pero también, no solamente en el componente industrial, sino también en los procesos de trabajo, o en despreciar los procesos de trabajo para buscar un producto que encerrase una idea, una intención, y que esa intención, además, podríamos buscar las referencias, todo lo que tiene que ver con el sonido, con el agua, en sus orígenes nórdicos, confluyen en una mirada conceptual sumamente singular. O sea, ningún otro artista, me atrevería a decir que del contexto mundial, pues tiene esa conjunción en su trabajo. Por lo tanto, producen ese tipo de instalaciones en las que elementos básicos, como el agua, como el sonido, como la arquitectura, básicamente siempre la preocupación por el espacio, se conforman en el eje y motivo de su trabajo. Digamos que el tema central de su trabajo es cómo la mirada del espectador incide en un espacio y cómo recodifica ese espacio. Cómo sus instalaciones, sus esculturas, las fotografías, lo menos importante de la fotografía en su obra es la calidad fotográfica, es mucho más importante cómo él mira esos espacios, contribuyen a la recodificación, a la relectura y también a la puesta en valor de un espacio. Esto a mí me parece que originar en su obra, quizás tendríamos que buscar algunos artistas orientales, algún artista coreano o algún artista japonés, para buscar puntos de similitud. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, digamos, ese lenguaje muy minimalista se acerca a lo poético, en cuanto que se acerca a lo poético y a lo elegante también se acerca a lo cerca. Y hay como una cierta contradicción de utilizar materiales sumamente industriales o elementos no industriales para conseguir productos, digamos, conceptuales finales que son sumamente elegantes, sumamente coéticos y sumamente filosóficos. Entonces, añadir que para mí ha sido una experiencia muy gratificante, ha sido muy, muy, muy fácil trabajar con Per Barca, que ha sido una pista muy profesional, sus indicaciones a la hora de llegar a esta obra final, fuimos haciendo una serie de proyectos previos hasta llegar a este final, que era, por una parte, aglutinaba este proyecto, sus intenciones, su trayectoria, pero, por otra parte, también nuestras posibilidades, pero no que realmente fuese fantástico. Y, por tanto, bueno, a la tarde, muchísimas gracias por su comunicación y para manifestar nuestra gratitud. Gracias. 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 En primer lugar, quiero agradecer las palabras del alcalde y de Fernando Francés, así que Fernando ha dicho cosas muy importantes, está muy agradecido y que sí, como se ha mencionado, esta obra, esta instalación se ha producido especialmente para aquí, para este espacio, es un gran honor para él trabajar aquí. Y quizá, a primera vez, la instalación parezca muy sencilla, muy simple, pero hay mucho trabajo detrás, mucha preparación, como ha comentado Fernando, que cuando es este espacio, le parece un lugar increíble, y a ese sentido, muy honrado de poder trabajar en este espacio, que ahora va a continuar dando más... Sí, el programa del centro es realmente increíble, no es demasiado exagerado, es uno de los centros más importantes en el espacio de exposición en Europa, y todos mis colegas originales son muy chingados, así que... Sí, dice, en cuanto a su texto, del centro de arte contemporáneo, pues que está muy feliz de estar aquí, porque realmente es uno de los centros de arte que tienen un programa de exposiciones, un calendario más importante, más representativo de Europa, porque tienen varios colegas que están pelotos, tienen envidia de que puedan estar siempre aquí, ¿no? Sí, hay una pregunta. Bueno, yo me gustaría... Bueno, yo me gustaría... Una cosa que... Lo había olvidado antes, pero... Acaba de concluirme Oliva, que... Bueno, pues... Él va a donar dos fotografías de su obra al CAC, cuando está aquí, como lo hagan cumplimiento y reconocimiento de todos los que estaban juntos, y... ...y... 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 ...eh... ...y... ...y... ...ります ... que es un hombre muy relevante de la gente que nos da un sergurado y que nos da un sergurado y que nos da un sergurado y que nos da un sergurado. una imagen bastante compleja. La primera impresión que puede tener el visitante es ver una superficie elegante, pura, que parece aparentemente muy simple, pero al mismo tiempo se crea una profundidad, lo cual puede dejar al visitante con cierta ambigüedad, gran ambigüedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, bueno, cuando el proceso explica que puede parecer sencillo, puede parecer muy simple, no es tan simple porque hay que garantizar que no haya filtraciones, que no se vaya a salir el líquido. Entonces hay que trabajar muy bien en toda la base de la instalación, con el material de PVC, y eso lo hace él actualmente. Hay profesionales que se encargan de que la base de la instalación está correctamente hecha. Gracias. Sí, el efecto que se va a crear va a ser el mismo, porque es el aceite de espinasol. Normalmente hay que utilizar en estas instalaciones aceite para motor, porque ya es negro y es oscuro, pero en este caso no se puede utilizar porque mueve mucho, porque es muy fuerte. Sí, yo querría preguntarle por la forma y por las dimensiones del trapecio, cómo ha sido el proceso para llegar a estas formas, a estas dimensiones, teniendo en cuenta el techo y la distribución de la sala. No, 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 no. No, 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 no. La ciencia significa que se sienta bien, es tan simple como eso. Claro que es todo el mundo, pero hay que empezar. Hay que empezar con eso. Bueno, en cuanto a la forma, hay la primera forma de ayudar por copiar la forma que tiene la sala en la que está instalado. Y en cuanto al tamaño, pues es el tamaño con el que se sintió cómodo, con el que se sintió que tiene que tener la instalación. Evidentemente hizo algunos estudios para ver si era el tamaño correcto, pero en definitiva la situación de cómo sentía que debía ser la obra. Gracias. 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 Gracias.